El personaje controversial es Santiago Martín Rivas. Hoy fue interrogado, se presentó muy seguro de sí y con evidencias de haber preparado su defensa en todos estos años que se mantuvo oculto. Y el mismo señor Montesinos ha manifestado, tengo entendido porque ya lo ha hecho público que no me conoce. No había razón para tener alguna vinculación, ni alguna relación personal, ni de trabajo. Jamás me he reunido con el presidente de Fujimori, no lo conozco personalmente y nunca he tenido ningún trato con él. Yo he venido acá, señor congresista, a defender, a defenderme a mí, ¿correcto? Y más que a mí, he venido a defender a mi familia. Seguro y con argumentos que dejan el beneficio de la duda, Santiago Martín Rivas negó haber conocido a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos. A la vez, desvirtuó su participación en las matanzas de la década de los 90. A las 10 y 40 de la mañana ingresó a la sala de audiencia del penal Sarita Colonia del Callao. El congresista Luis Guerrero, presidente de una subcomisión investigadora, se encargó del interrogatorio. Luego de sus generales de ley y el juramento correspondiente solicitó la presencia del periodismo. En todo momento pidió tiempo para responder a las preguntas. Yo, señor congresista, he sido un soldado honesto que he trabajado por mi país. El señor Lívia Sortega viene mencionándome continuamente como que él es el testigo presencial. En el mes de junio del año 1993, le hacen una entrevista a un canal de televisión. Le enseña y le dice, le enseña si era uno de los atacantes, si esa persona que era yo era uno de los atacantes. Y él dice claramente que no. Martín Rivas será confrontado con otros testigos para corroborar la veracidad de sus declaraciones. El ex mayor señaló que la opinión y la sentencia del público es lo que más le interesa ahora. Sobre la muerte de Mariela Barreto, informó en privado a la comisión y agregó que ellos cumplían órdenes en materia de Estado. Francisco Landauro Miranda, ATV Noticias.